Hogar, dulce, hogar. Es un baño, es una estética, mi amigo. Sí, que no podemos... Es un poquito la iluminación. Miren nomás este precioso té. Hola a todos los Fabi Lovers. ¿Cómo andan? Hola. Hola. Puedo verlo en tu rostro, fue difícil. Se me están dando alcohólicos. Verga. Verga. Hogar, dulce, hogar. El paraíso al que voy a regresar el lunes. Siete de la mañana. Hora México. Hora centro. Hora centro. Hora centro. Esa es mi rutina diaria, así es. Cuando me da hueva entro por la otra puerta que se tiene elevador. Cuando no, poca. Cuando vengo bien arreglado en mi office, ¿lo permite? Cuando recuerdo que soy un obrero, me voy por la rampa. Me voy por la rampa. Es que, a ver. Siendo sinceros, ¿a quién se le ocurre hacer una facultad en un cerro? ¿El agro mexicano? Sí. Pensamos el recorrido con este edificio que se ve aquí. Que es el edificio D. Que es el, en teoría, más nuevo de la facultad. Y tiene una terraza, güey, muy bonita. Entonces está luego, luego entrando para los... Como yo. Entraron y no sabía ni dónde estaba. Edificio D. Y pues este es el estacionamiento de alumnos, si no mal sé. Imagínate que vas a 7 de la mañana, güey, en prisa. Así. Y tienes que subir una rampa que está inclinada como 85 grados. A ver esta. Es probable que ocurra una super evolución. A que haya una invasión. Bueno, imagínate de que explota de nuevo el shitly, güey. ¿Qué harías? Voy a mi modo. Al lado. Esta es la zona de comidas, o sea. Aquí de que literal puedes venir a comprar. Pues lo que quieras tragar. Y eso sí, asegurados en el monilosis. Bueno, creo. Bueno, hoy nunca me he dado nada, así que... Me imagino que ese asiento es para el güey que puede flotar, ¿no? Ah, obvio, claro. Con permiso. Con permiso. Ahorita regreso. Antes de comenzar, mana, checa que ahora en lugar de jitomate no tenga fresa. Traiga fresa. En serio, de algo como... Echamos un jitomate a jitomate. Un jitomate. Jolletes con fresa. Qué bendición, qué delicia, licenciada. En la zona de comidas también tenemos papelerías como hasta la icónica, que está bien buenérrima, o sea. Primera es Potaxi, ¿sabes? Es muy icónica, o sea, sí le hace honor a su nombre. Es barata, como yo. Y pues, ah, pero es accesible, es exilante, está muy chida. Y no, no es promoción de papelería icónica, pero siempre que voy me atienden bien. Y después de que me atienden, me mandan un aguacate vía WhatsApp. Este es el edificio A, no se alcanza bien mucho, pero bueno. Este edificio, pues es normal de clases, güey. Nice. Pues sí, no sé tú, güey, pero todos los edificios del UNAM se parecen. ¿Verdad? ¿Este se parece a la prepa? Hay un, ajá. Yo podría decir, no, pues estamos aquí en prepa 8. Vas a hacer un recorrido. Todo se ve igual, güey. ¿Verdad? Eh, excepto la cafetería, nada. La cafetería de la prepa está ahora. Sí, aquí hasta tienes postillitos toda la cosa. Sí, y hasta tienes conector, güey. Sí, pero, y en los salones también. Acaba de destacar que en mi primer día de clases, yo no sabía que de los dos lados había salones. O sea, bueno, sí sabía, pero estúpidamente nunca me fijé. Y me tocaba justamente en este salón, en el asiento 2. Y desafortunadamente, terminé en el último piso porque no sabía dónde estaba el asiento 2. Y también pasa. Vean. No, lo pintaron. Este salón estaba grafiteado bien bonito. Este es un salón promedio. Esta es la explanada, si no mal recuerdo. Aquí vienen unos cafés buenísimos. Vengan, si vienen a por acá, vengan de tomarlos. Aquí, este es el edificio C, donde está la biblioteca, hay cosas de dirección. Bueno, una que otra, creo que de servicio social. Y este, otra vez es el viejo. Y botas de basura. Este es el edificio E, donde hay algunos cubículos de profes. Y está chido, creo que aquí está la división del Centro de Estudios y Ciencias de la Comunicación. Está bonito el edificio, me gusta. Nunca he entrado, pero está estética. ¿Qué es esto, güey? Es como un paja. Así es, el laberinto del fauno. ¿Aquí? El laberinto del fauno. No, el laberinto del fauno. ¿Es visto la película? No. Dios santo, Francisco, te hace falta así. Es una parte donde puedes convivir así, como que con amigos ahí. Camino bien bonito. Este edificio es de administrativos. Hay algunas divisiones aquí. O creo que incluso dan clases. Sí, ahí desde el séptimo piso se ve padrísima la Reserva Natural de San Ángel. Y no sé, digo, me he subido muy pocas veces, pero las veces que me he subido está muy padre. Aquí hay unas mesitas bien bonitas. Y aquí hay otro caminito donde da a otras mesitas un poquito más grandes. Una planta. Y, bueno, esto específicamente no sé qué sea. No sé, pero está bonito. Un spot muy estético, mira. Así plantitas, escaleras con plantas. Ese es de gato. Muy bonito. Vean, y por aquí sí caminamos. Este es el estacionamiento de maestros, ¿verdad? Imagínate, mire. Propuesto para los alumnos de facultades y en sus colectivos sociales. Si se ponen de acuerdo, güey, limpian este hueco y lo dejan limpio, puede ser una muy buena cueva, güey. De hecho, a este lugar le llaman la cueva. Dicen que antes había una especie de cabernico lavagomundo. Güey, estaría vergas de que limpiaran, güey. Neta, organícense. Estaría muy vergas. Sería muy estética. La neta sí. Como la cueva de la sociedad de los poetas muertos. Cuidado eso. Muertos. Muertos, sí, güey. En estética el estacionamiento de maestros. Hay también de alumnos, ¿no? Ajá. Oye, güey. Te puedes acostar. Sinceramente, güey. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué alumnos? ¿Sí se llena el estacionamiento de alumnos? Sí, güey. ¿Sí se llena? Si no, vayan a mi video del día del simulacro. Ese día estaba súper lleno el estacionamiento, pero así. Mamá, mamá. No estamos tan mal. ¿Qué? Volteando la cámara imaginaria cuando mi amigo decía una pendeja. Pues no estamos tan mal, güey. Ya fue. Es que ya fue mi mamá. Así, imagínate. ¿Cuál crisis? Güey. Impriman más cupo. Güey, pero a ver. Ya en serio. Imagínate, güey. No sé quién es el dirigente del cubo, me vale más. Imagínate, güey. Acá, de que arriba más. A ver, a ver. Ya sabes, güey. Toda esa filosofía marxista y de que hay que apoyar a la socialismo y bla, 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 bla. Que llegue, güey, en un Mazda 3, güey. Con... Profe de economía. No, güey. Lo está describiendo literalmente. Ah, la neta, sí, güey. Sí, cierto. Entonces, güey. De que el dirigente, güey, de alguno de los cubos así, de que no, vamos a luchar, vamos a la lucha. Y que llegue en un puto Mazda 3, güey. Eso se me hace algo muy, güey, no es mame, y tengo story time de eso. Pero por lo menos, vean la cafetería. Esa es la cafetería, la cafetería. ¿Verdad? O sea, digo, parecemos medio casa y todo, pero está bonita. Y, güey, mira qué es. Es barata. Sabía que había un McDonald's. Ah, güey. Parece un Sam's, güey. Parece un Sam's Club, güey. Pero mamada. Estamos en open house. Sigamos, prosigamos, mis cielas. Ay, vean, estos baños. Ay, se mueve la panza. Esos baños son estéticos, miren. Sí, que no podemos... Qué bonita la iluminación. Sí, ¿verdad? Parece... Y vean, vean, vean. Tenemos jabón. Y creo... Hay papel. Y hay papel. Mana, 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 mana. Hay papel. Está chulo. Sí. Sí. ¿Qué necesitas? A ver, qué bonita. Este, dato curioso. Esto... Oigan, esto parece un... Este... Como los del coche, del cinturón. En realidad, esto es un botón contra violencia. Este, dando cuenta de que lo aprietas. O sea, obviamente no lo va a apretar. Y empieza a sonar una alarma. Que, pues, ahora no te pueden venir a pagar los jurídicos. Es en caso de violencia, de género y así. Yo pensé de que era uno de los que se vio para el secreto. Pero sí, o sea, la verdad, este le ha salvado a muchos morros y morras, güey. O sea, bueno, antes nada más era como para violencia de género. Ahorita ya es para emergencias médicas. Cosas así que necesites que alguien te venga a apoyar. Eso me da seguridad, güey. Exacto. Imagínate que no haya papel. En concreto es el edificio C. Donde está la biblioteca, el CIDE, que es el centro de investigaciones. Bueno, no sé cómo se llame, en realidad. Por aquí tenemos la enfermería. Y también tenemos unas ventanillas. Aquí te sacan hasta 15 copias gratis. Hasta 15 al día. Ajá. Y, pero tienes, eso sí, o sea, te sacan las copias gratis. Pero tienes que traer tus hojas. Ah. O sea, pero no te cobran la impresión. Ah. Ah, pues yo creo que está bien, ¿no? No me hacen derechos y las cobran. Pero es barato, es muy barato en realidad aquí. Incluso la comida, incluso la comida es barata. Y sí, siempre hay de esos avisos, este, pancartas. Yo sería ese señor, güey. ¿Puede señora? Perdón, señora. Esa señora la olvida. Definitivamente yo, definitivamente yo. Este es Numa El C, es la explanada baja. No es como que yo conozca todavía así en la escuela. Y este es el Auditor Flores Magón. Un auditorio coqueto. Es el más grande de la facultad. El otro es más común. Ajá. Este, auditorio del, auditorio Ricardo Flores Magón. Más grande. Y, bueno, mi gusto es el más bonito. Porque aquí en este edificio, que es el D, que es en el que tiene la terraza y todo esto, hay otro auditorio, pero más chiquito, que es el Casanova, si no me equivoco. Pero está un poquito más pequeño. Vean, y este es el edificio D, el más nuevo de la facultad. Vean, está, está mucho más bonito que los demás edificios de la misma facultad. Aquí dan, pues igual clases, hay salones de clase. Pero, la ventaja que le encuentro es que también hay aulas de cómputo. Está muy bonito también. La verdad, estos salones son mucho más bonitos. Las vacas son nuevas, por lo general. Y tenía aula de cómputo, lo cual es el de la un cruz. Nunca he tomado de este lado, nunca de la otra. Bueno, esto ya sí he tomado para la sala de cómputo, que está un piso arriba. Tenemos elevador, mamones. Tenemos elevador. Vean, este es el Auditorio Pablo González Casanova, que también está muy chido. Pero es mucho más chiquito, es más como una sala de conferencias. Y, pues como todo, aquí tenéis el de telecomunicaciones, el de eléctrico y los baños, que también están curiosos. La verdad, me gusta mi facultad, es muy bonita, pero con que no me tenía más acostumbrada ya. Me quedé bajo la idea de que sigo en preta. Vámonos, vamos a subir a 10. No, no es como que podamos entrar ahorita, pero esa es la terraza. O sea, aquí te puedes venir una ratita, descansar de clases, a comer, a fumar. También tiene conectores, tiene conector para, o sea, pues si te quedas en carga. Y van, está muy guayito. Y desde aquí se ve toda la ciudad, bueno, no toda la parte, una parte muy grande de la ciudad. O sea, se alcanza a ver, mira, desde aquí, se alcanza a ver Mítica. Bueno, no mucho, pero sí, está, está muy chulo. ¿Qué dices tú, Ana? Después de que ese día que venimos, después de que ese día que venimos, lo estuvimos buscando y nomás lo encargo. A ver, desde aquí puedo ver el edificio de mi casa. Ah, huevo, mamá. ¿Cómo así, mamá? Estuatuas, mamá huevo. No sé, pero son estuatuas. Ah, pues aquí estaban las placas, pero ¿qué creen? ¡Se la robaron! ¡Qué bendición, licenciado! ¡No mames! Ah, ese es su gigante de su... ¿cómo se llama? El que teníamos el prepa 7, pero desmadrara. El que teníamos el prepa 7, pero desmadrara. Totem. Este es nuestro estimadísimo Totem. ¿Qué bueno? No es como que tenga algo mágico, pero... Es un Totem. Están aumentados. Gracias por ver el video.